¡Vuelve el reto de la Liga 1-2-3 Magazine! Retaremos a todos los equipos de la Liga 1-2-3 para saber cuál es el más hábil y rápido del campeonato en un circuito de toques con balones de diferentes formas y dimensiones. Tres jugadores, un balón de rugby, una pelota de tenis y un balón de fútbol. ¿Qué pelota le tocará a cada jugador? Un reto que consiste en lo siguiente. Cada jugador sale con su balón y va dando toques hasta el punto marcado con una pica. Regresa al inicio e intenta meter el balón en la papelera. Si la pelota durante el recorrido cae al suelo, hay penalización de tres segundos por cada vez que caiga. Si consiguen meter el balón en la papelera, el equipo resta cinco segundos al tiempo total. Ganará el equipo que haga el recorrido en el menor tiempo posible. El Numancia es el décimo equipo en aceptar el reto. Y estos son los tres valientes. Buenas, soy Héctor Fernández, portero de Numancia. Hola, soy Ese Campos, portero de Numancia. Hola, soy Munir, portero de Numancia. Y vamos a hacer el reto Kibi-Api para la Liga 1-2-3. ¿Qué pelota les tocará? Lo animo yo primero, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está bien? Sí, te voy, ¿eh? Un reto que empieza en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡La vida era bonita! ¡Nos días! ¡Nos días! Es que no va a apoyar tú, es que no va a subir a luz. Ya metes, ya metes. ¡Vamos! ¡Por qué no sé! Buen recorrido de Gaiska Campos con el balón de rugby. Ha querido asegurar y solo se le ha caído una vez. Munir tuvo menos suerte con la pelota de tenis. Empezó muy bien, pero al volver se le cayó la pelota en cuatro ocasiones. Aitor Fernández hizo el recorrido rápido y sin fallos. Además, metió el esférico en la papelera, así que tienen cinco segundos de bonus. Si sumamos los cinco fallos, son 15 segundos en penalizaciones y restamos los cinco segundos positivos en bonus. Gaiska Campos, Munir y Aitor Fernández han hecho el reto en un minuto 21 segundos y 65 décimas. Se sitúan en la cola de la clasificación. Se han quedado a dos segundos del Cádiz. El Real Valladolid lidera la tabla seguido del Real Zaragoza y Granada. Ya son diez equipos los que han realizado el reto. Si atreverán el resto, lo veremos en el siguiente programa de la Liga 1-2-3 Magazine. Bueno, mucha suerte a todos. Tengo mucha suerte, aparte de parar con las manos y algo con los pies hacemos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!